hola chicos como están espero que se encuentren muy pero muy bien bueno el día de hoy quiero traerles una partidita y rápida contra varios miembros del equipo de eleventy y bueno en esta partida literal prácticamente me acargaron en toda la partida y logré quedar positivo solo por la aniquiladora al final que fue lo único que hice en toda la partida entonces bueno espero que les guste esta partida nos vemos en un siguiente vídeo o directo cuídense mucho y bye la risa de la risa de la risa de richard y en los vídeos se mamó vamos a ver concéntrate para que salga vídeo se viene nuclear de super no mames todo por querer matar a ese me mató el de hasta allá vamos vamos que sí se puede sí se puede ojo el snipe paso hasta el fondo no verga verga vamos vamos venga 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 que no cambie spawn ya está cambiando qué pedo no se los momor un tirito buena tienen spawn hay que cuidar eso no mames hola bestia me están me están enchurizando eh nombre yo creo que ya deberíamos de ir rotando para abajo qué pedo mi puntería anda me quisima eh meca con madre hay que rotar no me no me No mames No estoy haciendo ni madres En serio, ni madres Ok Hasta que haga una kill Van a venir otros de este lado Y a huevo Deberíamos de ya mantener El spawn acá arriba Ya con este se gana Los picos Los picos, los picos Los enemigos Ok Que buena, que buena la hizo La vamos a ganar Y no hice ni madres Este equipo anda con todo Anda con todo mi equipo Ni destruir los carritos Es puedo Vale, madre A ver No los puedo matar Ni de broma Los estoy matando En balas Me las están ganando todas Sin pedos Ok Ya están en cafetería Ah, no mames Le di vuelta a mi marcador Nada más con esa aliquiladora Es todo lo que hice No mames Que pendejo Me mame Ya mata Daniel Asistencias Pura asistencia O sea, literal Todo Lo único que hice Fue con aniquiladora En los últimos 5 segundos De ahí no hice Nada Me mame Me mame Che, Dani No matas ni una mosca No estaba matando Ni una mosca Literal Lo bueno es que traigo Un equipo Que es bueno Que se la sabe Si no Dani acarreado Como tiene que ser ¿Cómo crees que llegue a top? Acarreado Obviamente, bro Obviamente Can I make a